Muy muy especial, realmente estamos, nos sentimos plenos y totalmente felices porque bueno, acabamos ya casi de festejar estos 25 años de la unidad educativa número 6, consejito con la presencia de padres, de alumnos que como verán ustedes están muy entusiasmados en este momento nos encontramos en el circuito histórico donde van a observar distintos stands con cosas de la época y bueno, hemos tenido la visita de la directora de nivel inicial, Marta Muchutti del director departamental, Javier José, la supervisora, técnicos, colaboradores, realmente muy muy felices ¿Cuántos alumnos tiene hoy el centro? Y aproximadamente tiene 120 alumnos ¿De distintos barrios? Sí, son de distintos barrios pero digamos la impronta de consejito es que ha sido creada para albergar alumnos de los empleados del Consejo General de Educación y de Dirección Departamental de Escuelas Así que bueno, está destinado exclusivamente a ellos ¿Este número es un promedio habitual? Sí, es un promedio habitual, suele haber un poquito más y tal vez menos no Menos no, menos no, tiene mucha demanda el jardín, lamentablemente este año hemos tenido que dejar mucha gente sin poder inscribir porque se agotó el cupo, apenas se abrió la inscripción en octubre del año pasado y bueno, hay muchas personas que desean concurrir pero que lamentablemente no pueden porque tienen prioridad los empleados del Consejo ¿Chicos de qué edad es? Desde los 45 días de vida a los 5 años de edad Bueno, y este circuito histórico que estamos viendo aquí, bueno, data y da cuenta de los inicios del jardín también, ¿no? Exacto, del año 1994 Tenemos aquí algunos utensilios de cocina Tenemos libros que son históricos realmente Allá van a poder observar las cunas con sus sábanas originales, sus frazadas originales Las sillitas de comer que son originales En este otro sector tenemos los álbumes que se han venido confeccionando desde entonces Y bueno, juegos y juguetes ¿Objetivos para este año, para este cumpleaños? Bueno, para este cumpleaños es que brindar lo mejor de todo el equipo que trabaja en esta unidad Y que los niños aprendan en un ámbito de juego y de felicidad plena ¡Va a ser esto! ¡Vamos! Gracias.